Bueno, primero que nada es agradecer a todos los regresados que ya están aquí con nosotros en el Tecnológico, que vinieron, que se dieron el tiempo para estar en su alma mater, y que bueno, tenemos actividades deportivas, culturales, tenemos una plática también de KWT, que es del maestro Alejandro Cazuga, con la metodología de mejora continua, quien viene un representante de su empresa, pues bueno, para darle esta plática a los regresados, la cual es muy importante que ellos sigan preparando, estas pláticas de mejora continua aplican para cualquier carrera, y bueno, estamos muy entusiasmados por este tema, así como de la empresa OCC, que es para colocar, para buscar, digamos, quienes quieren buscar un nuevo empleo, quieren cambiar del que actualmente tienen, bueno, les dan todas las herramientas para que ellos puedan actualizar su currículum, para ver la forma en que ellos se pueden promocionar en otra empresa. Así es, bueno, realmente que tanto los maestros como nuestros estudiantes están marcando este tema, pero también los egresados, tenemos muchos logros que a veces no se dan a conocer, ya que tenemos más de 3.000 egresados, y que ellos están dando este ejemplo en diferentes partes, no solamente de aquí de México, sino también en otras partes del mundo. Sí, ese es el impacto que tiene la educación superior tecnológica, y que bueno, sabemos que nuestro tecnológico aparte tiene carreras que son, como en este caso contabilidad, licenciados en gastronomía, que son carreras nuevas, y que tienen una pertenencia muy importante en Zacatlán, así como las ingenierías que han impactado de forma positiva en el entorno regional, entonces estamos muy orgullosos de que nuestros egresados puedan hacer esa contribución a la sociedad.